Este video ha sido uno de los más solicitados. Muchas de ustedes pertenecen a un grupo de alabanza, de adoración y ven mis videos precisamente para prepararse. Como líder de adoración, directora coral y maestra de canto, he aprendido unas técnicas de preparación que te van a ayudar a ahorrar tiempo y darte un rendimiento excelente. Hola mis amores, ¿cómo están? Me llamo Doctora Voz. Me alegro mucho de que estés en este espacio y vamos con los pasos. Perfecto esto, amor. ¿Puedes cambiarle el tono? Me queda muy bajita. Chica, para me hubieras dicho antes. La tonalidad de la canción debe ser determinada en equipo entre el líder de adoración, los músicos y los cantantes. Como cantante, debes aceptar la responsabilidad del instrumento que Dios te dio. Este instrumento hay que cuidarlo, como cualquier otra parte de nuestro templo. Es tu responsabilidad aprender sobre tu voz, aprender sobre tu tesitura vocal, para que puedas comunicarte efectivamente y así puedan escoger tonalidades que te quedan bien y que protegen tu salud vocal. Pero Doctora, yo no sé nada de tono. ¿Cómo hago? Por eso, si te quedas hasta el final de este video, voy a compartirte un tutorial completo para que puedas sacar tu tesitura y también puedas encontrar las tonalidades correctas para ti. Siempre que vayas a practicar tu canción, vocaliza de 5 a 10 minutos. Aquí te dejo una rutina para que la puedas hacer. Escucha la canción con la letra de frente para que te familiarices con la melodía, si es una canción nueva, y marca las respiraciones. Te vas a aprender la melodía y aquí te voy a enseñar cómo podemos progresivamente incorporar vocalización, técnica vocal a la misma vez que nos aprendemos la melodía. Estiliza tu canción. Puedes buscar distintas versiones de la canción, no para imitar, sino para inspirarte. Y por último, memoriza la canción. En estos tiempos, algunas iglesias tienen monitores que te dan la letra y a veces nos hacemos muy dependientes de estos monitores y hasta cierto punto nos crea inseguridad. Por eso yo les recomiendo que se memoricen la canción. Aquí te voy a dejar un video con técnicas de memorización. ¿Te enteraste? ¿Sabes que te puedo escuchar y darte retroalimentación gratis? Una vez al mes, esta hermosa comunidad se reúne para recibir retroalimentación de mi parte y para tener una comunidad de cantantes que estamos todos tratando de aprender y mejorar. Si quieres ser parte de esta actividad, voy a dejar la información en el primer comentario. Para el ensayo quieres vocalizar igualmente de 5 a 10 minutos. Aquí te dejo otra rutina. ¿Quieres ir con tu botella de agua? Con tu música, ya sea escrita o de manera electrónica. Porque como sabemos, a veces en los ensayos se hacen cambios y queremos anotar esos cambios para que no se nos olvide. Lo próximo es que durante el ensayo es un buen momento para chequear el monitoreo. ¿Quieres asegurarte que si son monitores de piso te escuchas bien? Que si estás usando auriculares, el balance y la mezcla está bien. Comunícate y comunícate con seguridad, con mucha humildad y con mucho amor. Esto significa que si no te escuchas bien, que lo digas. A veces nos da pena o no queremos ser de molestia y no nos atrevemos a comunicarnos. Lo otro es grabar el ensayo. Esto es muy importante porque aunque el culto sea justo después del ensayo, puedes escuchar lo que hiciste en el ensayo durante la semana y trabajarlo para que lo puedas mejorar. Déjame saber en los comentarios si han surgido otro tipo de problemas que no he mencionado en este video que te gustaría ver en este canal. Luego vamos al soundcheck o la prueba de sonido. Para el soundcheck quieres asegurarte que tienes la voz caliente, que estás bien vocalizado y que cantes como vas a cantar en la adoración. Ok, vamos para el soundcheck. Micrófono uno. Dale. Mi gente, no volvamos a nuestros sonidistas locos, por favor. El soundcheck usualmente no cantamos todas las canciones, ¿verdad? Cantamos a lo mejor un pedacito de una, un pedacito de otra. Y es importante que lo cantes a voz plena, a todo pulmón, porque así van a saber los niveles correctos. Cuando llega el momento de cantar, tienes que cambiar el chip. Tienes que olvidarte de que si la técnica, que si tengo que hacerlo perfecto. No, no se trata de eso. La preparación es una manera de liberarte, no de atarte. Ok, tú quieres tener la libertad de cantar cómodamente para poder enfocarte en lo más importante que es adorar y entrar en comunión. Yo les testifico que a veces me ha pasado que he cantado enferma o he tenido situaciones donde no me ha ido bien. Y muchas veces en esos momentos de debilidad es cuando más Dios se glorifica, porque Él sabe que yo he dado todo por hacerlo con excelencia y que la preparación es parte de mi adoración. No confundamos el cantar con ahora voy a adorar. Todo el proceso de preparación debe ser un proceso consagrado. No es solamente cantar y esa es la adoración, no. Es mi vida lo que es un reflejo de su amor y testimonio para otras personas. Mi gente linda, ¿les gusta este video? Ya saben qué hacer. Me dan unos deditos arriba. Y como les dije, lo prometido es deuda. Si quieren aprender a sacar su tesitura y los tonos, miren este video.